Hola que tal cimarrones, es un gusto volver a verlos el día de hoy. En el programa de hoy estaremos viendo los proyectos finales de la clase de producción audiovisual, así que sin más preámbulos, comencemos. Iniciamos con Sensor UABC. Sensor UABC. Mi nombre es Nelly Cantú. Soy una tijuanense nacida en Sonora. Hace 30 años vine a esta tierra que me dio casa, me dio familia, me dio trabajo. En el 2011 inicié esta aventura de fomento lector, de este acompañamiento para niñas, niños y no tan niños. Con Jugamos a Leer. En septiembre del 2012 nace Jugamos a Leer. Es una sala de lectura itinerante comunitaria. A raíz de un diplomado de derechos de la infancia con la Universidad de Valencia, España, donde tuve un intercambio de trabajar con niños migrantes en la ciudad de Valencia. Un mes y medio estuve con niños de África y de Latinoamérica que están en espera, bueno, están viviendo en España. Inicié con el acompañamiento de lectura, de cuentos, de libro álbum, con la idea de poder escuchar y compartir las historias que estos niños y niñas están llevando en su camino. Así nace Jugamos a Leer en Camino Verde, aquí en la ciudad de Tijuana. Y con esta sala de lectura he podido tener actividades en la comunidad. Trabajar en este caso, inicié trabajando con cuentos de Anthony Brown, de Jeff Fertz, de varios. Por ejemplo, el de Ramón Preocupón. Con Ramón Preocupón y con los Quitapesares nos ha permitido, me ha permitido y nos ha permitido a otros mediadores de lectura poder conocer y escuchar a los niños. ¿Cuál es su preocupación? ¿Qué los motiva? ¿Cuál es su sueño? Y eso ha permitido la lectura en voz alta y estos libros nos ha permitido poder hacer eso con ellos. Hola, soy Alberto Chávez, soy coordinador cultural aquí en Espacio Migrante. Soy nativo El Salvador, ya tengo seis años de estar aquí en Tijuana y ya tengo tres años de trabajo, más o menos tres años de trabajar aquí en Espacio Migrante. Cuando la vi como activista y como embajadora de la lectura, pues en estos medios culturales, fue de manera solo visual. Pero pues ya en el 5 de agosto del 2019 que ingresé aquí en Espacio Migrante, pues ya pude tener un trabajo directo con ella. Me recuerdo, pues les hago la noción de cuando la veía visualmente, porque recuerdo las miradas de niños y niñas, pues cada vez que la veían y la saludaban. Cuando jugamos a leer es importante para mí compartir en la comunidad. Esto es acompañamiento de fomento lector. También es importante para jugamos a leer que se unan personas de voluntariado, jóvenes, señoras, niños también, que puedan voluntariar. En los eventos yo tengo una página que es Jugamos a Leer, es Facebook y es en Instagram. Todos esos niños y niñas que ya por una o ya razón no están ya, que ya han cubierto su plan de asilo político en Estados Unidos, o se han quedado aquí en México, pues se han cumplido, ahí ha cumplido una fase muy importante de sus vidas, porque sin lugar a duda ha quedado marcado en sus corazones, en sus mentes. Si quieres más información y estás interesado e interesada en realizar voluntariado o en hacer alguna donación, contáctanos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook como Jugamos a Leer, Sala de Lectura y en Instagram como Jugamos a Leer. Mi lema es, si no ofendes a nadie, no estás tocando rock. La ciudad me tiene muy cansado, a la sierra me voy. Bautizada como la cuna del rock, Tijuana, ubicada en la esquina norte de México, acoge a este género extranjero con gracia y desenfreno desde finales del siglo pasado. Transformando el rock en roll afroamericano, nacido del blues, el country y el rhythm and jazz, la música en Tijuana se convirtió en una híbrida mezcla latino-folclórica. Esta fue la que impactó directamente la cultura mexico-americana y las ideologías progresistas de la nueva ola artística de la región. A partir de la imposición de la ley Volstead o ley SEC en Estados Unidos de América en 1917, el flujo extranjero de la frontera norte del país se disparó. La vida nocturna de los corredores tijuanaenses comenzó a brillar más que nunca y la economía local se mantenía gracias a la participación turística. Mientras los jóvenes mudaron su interés del género ranchero al rock and roll y las subculturas comenzaron a llenar los venues, este nuevo género musical llegaba por las ondas radiales que cruzaban ilegalmente la frontera y era la alternativa a la música regional que sonaba en las estaciones de radio convencionales. Artistas como Javier Batis, Carlos Santana y Felipe Maldonado fueron precursores del rock mexicano en Tijuana. En este contexto, llegado el año de 1946, Alberto Izordia, mejor conocido como Pájaro Alberto, nacido en la ciudad de Tijuana, Baja California, fue el primer cantante rupestre. ¿Por qué me metí a la música? Porque yo no creía que era música, yo creía que era brujería. Para mí el rock empezó, por eso me gustaría decir que yo nací a los 13 años cuando descubrí el rock and roll y pues el sonido de una guitarra eléctrica me hace sentir algo muy diferente. Siempre me gustó la música, pero la música de los panchos y los diamantes no era tan sexual, el rock and roll me alborotó las hormonas totalmente. Entonces decidí que yo quería estar ahí cantando en una banda. A mediados de los 60, Alberto llega como integrante del grupo Tijuana Five, participando en un EP y un LP de Cobras en 1967. La banda de Tijuana Five empezó en el Mike's Bar, un legendario antrito en la venida revolución de Tijuana. No, en esa época había en exceso de 200 clubes, casi todos de striptease o de baile o algunos tenían show, pero no había rock. En el Mike's Bar era un poco diferente. El Mike's Bar era un lugarcito, quería decirse romántico, porque era un piano bar donde un señor de edad mayor tocaba un gran piano de cola y una chica cantaba junto a él. El clásico, el clásico Spiky, sí. Pero entonces la gente empezaba a pedir algo más divertido. El rock estaba entrando como un incendio. Y los chavos que contrataron primero, pues también tocaban música romántica y eso, pero ya le metían blues y rhythm and blues. Para hacer una historia tan larga, más cortita, el rock le ganó al romántico y tumbaron la pared y ya todo fue rock and roll. Los Tijuana Five nos pusimos el nombre por un letrero que había en el freeway, que ahora se llama el freeway 5, en aquel tiempo era el 101 y viniendo de San Diego faltaban cinco millas para llegar a Tijuana y decía Tijuana Five. En esos años, la banda tocaba en los cafés del Distrito Federal. En marzo del 69 compartieron escenario con Union Gap y Los Beards en el ahora Estadio del Cruz Azul. Jardín, Mintfield, Entre Desiertos, Slairs, Policías y Ladrones, Days of Struggle, Grenda, Ángel Peralta Project y Vanessa Zamora, por mencionar algunos, son grupos y cantautores que nacidos en Tijuana son reconocidos nacionalmente. Pues yo estoy sorprendido del rock que hay en Tijuana actualmente. Habla tan proszę y sufrir el pueblo el cuerpo el mundo que es posible que des sides, que vale la pena, de wink, de Bali, aquí en Tijuana actualmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada uno de estos da como resultado postres deliciosos y de alta calidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La arquitectura como diseño, la agricultura y la repostería Puedo decir que la arquitectura es una de mis pasiones porque mi pasión es crear La agricultura y la repostería son actividades que también de niño hasta hoy en día me apasionan hacer Y el poder combinar estas tres es como puedo dar como resultado cada uno de mis productos En este caso sería como producto final la repostería Definiría Terra Taller como un taller creativo que ofrece productos de alta calidad Y que también son responsables tanto para el medio ambiente como para la salud de quien lo consume Esto es porque una parte de los productos que utilizo para la creación de mi producto final Que es un producto de repostería Tiene un producto responsable con el medio ambiente En este caso los frutos que se cultivan para la preparación de los postres Y también el uso de huevos que provienen de gallinas que son felices y libres Terra Taller cuenta con la misión de producir insumos de alta calidad 100% orgánicos Además de ofrecer una amplia variedad de productos y servicios Para lograr que los consumidores opten por una opción más saludable de postres e igualmente deliciosos Su visión es convertirse en una repostería reconocida en el estado de Baja California Asimismo seguir elaborando productos de alta calidad Manteniendo la naturalidad de sus ingredientes Promoviendo así una buena alimentación que beneficie la salud de sus clientes La agricultura por otro lado es Su objetivo principal es poder producir mis propios productos Que en este caso serían productos frutales que son los que utilizo en el producto final Y también, por ejemplo en el caso de arquitectura Utilizo la parte del diseño para poder ya sea diseñar mis postres Y también la mesa de postres Que es uno también de los objetivos de esta marca Poder ofrecer una mesa de postres con un diseño determinado Finalmente los valores por los cuales se rige son Respeto, responsabilidad social, honestidad, pasión y dedicación Comunicación, compromiso e innovación Podemos encontrar a Terra Taller en su página de Instagram Como terra.taller Y estamos ubicados en Playas de Rosarito Y también en San Antonio de las Minas en el Senado Ambos en el estado de Baja California ¡Gracias! Bienvenidos de Nuevos y Marrones ¿Qué ha desaparecido lo que hemos visto hasta ahora? Muy padre, ¿verdad? Quédate con nosotros porque seguiremos viendo más sobre estos proyectos Continuamos con Sensor UABC Tiene que ver que se nota menos Nos podrías decir cuál es tu nombre Mi nombre es Sofía Rodríguez Hernández Ok, Sofía El vitíligo es una enfermedad de la piel La cual se caracteriza principalmente por la aparición de manchas blancas Y esto es un resultado de las células que se encargan de la pigmentación de la piel Simplemente como que dejan de funcionar o mueren Entonces eso trae como resultado la aparición de los parches de color blanco Yo diría que es una enfermedad emocional Porque se relaciona principalmente con las emociones de la persona que lo padece En lo personal puedo decir que cuando he pasado por momentos de mucho estrés Mucha tristeza o momentos muy intensos en mi vida Es cuando siento que el brote va más De eso trata principalmente En cuanto a las recomendaciones Lo principal fue cuidarme la piel usando protector solar Y esto es algo interesante Como la piel no tiene pigmento No hay nada que la proteja Entonces mi piel es más propensa a quemarse Y a ser un poco más delicada Entonces si de por sí una persona se tiene que cuidar Del sol por los rayos UV Yo me tengo que cuidar el doble o el triple Porque si no me cuido Esto podría traer cáncer de piel Y pues es una de las cosas más perjudiciales Por las que puedo llegar a pasar Regularmente cuido mi piel Utilizando pues protector solar la mayor parte del tiempo Ya sea salir de mi casa Ir al parque, a la playa O cualquier lugar que esté en exterior Pues tengo que usar bloqueador solar Y más porque ahorita pues cada vez el sol es más dañino O por si alguna razón olvido el bloqueador solar Siempre trato de traer también una gorra Que pues me ayude a hacer sombra en mi cara Pues que es el lugar más expuesto de mi cuerpo Siempre trato de estar pensando Qué tengo que usar o ponerme Para evitar quemarme Admito que he tenido días malos Esos días difíciles que todo el mundo tiene En los que simplemente no me quiero cuidar En los que estoy harta de estar pensando Todo el tiempo que me ponga bloqueador Que me ponga gorra, que me ponga lentes A veces simplemente quiero tirar el bloqueador a la basura Y no volverlo a ver nunca más Pero ya luego se me pasa el enojo Y es como Sofía es necesario Tienes que cuidarte Entonces dejo pasar ese momento malo Y continúo Recuerdo que estaba en la primaria No tengo bien en claro Si íbamos a hacer honores a la bandera O qué Pero estábamos en la explanada Estábamos en el patio de la escuela No sé por qué razón Uno de mis compañeros llegó conmigo Y como que andaba de juguetón Pero llegó a decirme algo como Ay, ¿a ti te cayó cloro en la cara o qué? Entonces Fue muy impactante Yo no respondí nada Como que yo me choqueé No supe qué hacer Y solo lo dejé pasar Yo creo que porque era una niña Si de por sí yo no sabía Cómo manejar esto de mi piel Obviamente no iba a saber Cómo responderle a alguien Que me dijera algo de ese estilo En la secundaria creo que fue O ha sido mi etapa más vulnerable Porque es en la etapa de la preadolescencia Si no me equivoco Entonces Es el momento en el que te haces Un montón de preguntas sobre ti mismo Entonces A esa edad yo empezaba a ser más consciente Tanto de mí Como de mi piel Esto me causó una inseguridad enorme en mí No me gustaba cómo me veía Me sentía como un bicho raro Un fenómeno, no sé Era muy difícil verme a mí Y ver a los demás Y que no hubiera alguien más que lo padeciera Puede que suene muy extraño O muy tonto En una mente de alguien de 13 años En la que no tiene las respuestas que quiere Es muy difícil Y lo fue para mí Y hablando de mi etapa de la prepa En ese momento fue cuando yo descubro Y aprendo a maquillarme Para cubrir Pues mi vitíligo ¿No? Yo me maquillaba todos los días Antes de ir a la escuela Consistía en simplemente ponerme una capa Enorme de maquillaje Ponerme otra de polvo con color Para así disimular Mis manchitas en la cara No estoy tan orgullosa de eso Pero pues era algo que yo Hacía porque sentía que era lo correcto Y yo no me sentía bien En ese aspecto En esa inseguridad que todavía seguía en mí Porque era simplemente cubrirme Y cubrirme Y cubrirme Y cubrirme ¿En qué sentido? Pues si llevaba falda Medias Medias que cubrieran mis manchas de las rodillas No me quitaba el suéter para nada Para cubrir las manchas de los codos Y pues el maquillaje Y así era como yo vivía mi vida Cubriéndome Y fuera de la escuela era igual Usaba ropa grande Sudaderas Pens Yo no me permitía usar Blusas de manga corta No me permitía usar Ni sandalias Ni shorts Menos faldas Que mostraran mi piel Eso no ni por aquí me pasaba Era algo que no existía para mí Fue un proceso largo El ponerme a O dejar Ver un poco más mi piel Usando O comprándome Blusitas chiquitas Shorts Empecé a ponerlo en práctica Hacer como las demás chicas A usar lo que Las chicas de mi edad Estaban usando Eso hacía que Me sintiera parte de ellas Y ya no tan Alejada Entonces creo que fue algo Que me ayudó mucho A lo largo de mi proceso Me he dado cuenta Que por más que yo Trate de esconder algo O ocultarlo Más notorio va a ser Que Mi vitíligo O mi padecimiento No define la persona que soy Ni la persona que voy a ser Ni lo que puedo lograr En fin de cuentas Es solo piel No me impide realizar Ninguna actividad Claro me tengo que cuidar Un poco más Pero solo es eso Solo es Tenerme un poco más De paciencia Y que todo va a estar bien Bueno pues muchas gracias Sofía Por participar en esta ocasión Gracias por todo lo que Nos compartiste Y no sé si tú Quieras despedirte también Pues muchas gracias Por tomarme en cuenta Para esto Creo que es la primera vez Que hablo frente a una cámara Sobre algo muy personal Y creo que esto también Ha servido como para Desahogarme Entonces Muchas gracias Salud Tristemente llegó el momento De despedirnos Te recordamos Que puedes sintonizarnos Todos los domingos A la una y media De la tarde Por Cientesis TV Y si te perdiste El episodio de este No puedes ver La repetición Todos los miércoles Hasta las 11 de la mañana Por el mismo canal Te recordamos Que también tenemos Redes sociales Puedes seguirnos En Facebook e Instagram Como Sensor UABC Y si por algún motivo Razón, circunstancia Lo que sea Te perdiste un episodio De la temporada pasada Puedes suscribirte A nuestro canal de YouTube Como Sensor UABC Esto fue Sensor UABC Detectando el quehacer universitario Adiós y marrones Sensor futur overwhelm Tres Vídeo Tres Retes Tres Tres Gracias por ver el video.